Asesino neutralizado Han recibido su merecido Joder Toma por el objeto Es una penetración en nada Totalmente En toda regla Hehehe GA- Firebreak neutralizado Nos vemos en el comedor Infantería abatida Blanco abatido Nos vemos en el comedor Sí, es el triple Venga, tío Toma Habéis matado a uno y no sé ni cómo Vaya machista puta mierda, joder, no me jodas Ahí, ese ha sido Ya te lo has encontrado bien Bueno, de puta madre Esto es otra cosa Siguiente nivel Eliminado ¿Por qué no me jodas? ¡Mamá! No, no, no! ¡Mamá! No, no, no! Gracias.